así que qué puedo decir Michael estamos esperándote no podemos estar esperando más para ver qué es lo que nuestra comunidad está preparando para ti cuando llegues a nigeria así que muchas gracias nigeria y méxico nos vemos muy pronto alrededor del mundo muchas gracias por estar dando esta introducción yo estoy estaré viajando para el jueves así que el jueves no me tendrás que hacer la llamada sin mí porque yo voy a estar ahí no importa yo estaré ahí con donde cada vez estamos volviéndonos más locales y estamos aquí para poder apoyar apoyar a todos ustedes en cada paso que den aquí en su camino en mavi global muchas gracias ya ya antes de darle la palabra domen me gustaría pedirle al equipo de producción para que ponga un vídeo más de el evento de freedom que sucedió en latinoamérica porque yo creo que siempre vamos a estar hablando de mavi que hay un antes y después de este evento así me encanta la energía y también la cultura y también puedo decir que amé el poder el poder femenino que se está dando el mavi global a través de este evento así que vamos a verlo de nuevo hoy vas a tener todas las llaves del éxito de cómo tomar ventajas de esta información y construir tu libertad financiera y tu éxito elevando la energía creando legado se siente la magia libertad total mejor Estamos creando alas para que tú vueles. Mavi es innovación. Somos familia, somos imparables. Esta es la señal para cambiar tu vida. Estamos descubriendo una libertad sin límite. Juntos podemos hacer lo imposible. El día de hoy se toman decisiones poderosas. La libertad va a cambiar todo. Tienes que estar aquí en el próximo evento. ¿Cómo se siente? Luces, luces encendidas. Vamos a hacer lo que nos queremos. Vamos a hacer lo que nos queremos. esto ha sido frío y lo que viene a partir de aquí es historia increíble increíble la verdad una locura cada vez que lo vea me me da mucha energía y esto realmente fue increíble todas las personas todas las estrellas que están en esta industria que estuvieron en el escenario que tuvieron nuestras grandes cooperación incluso los corporativos en todas estas personas formando parte de mavi global yo creo que es el movimiento más fuerte que tenemos aquí en este que esta industria alguna vez haya creado estoy muy emocionado y muy agradecido por formar parte de esta organización así que actualmente le voy a dar la palabra a domen porque les va a compartir un poco más de quiénes somos que estamos preparando qué hacemos y qué es lo que estamos haciendo y porque las personas siempre están aquí llegando a nuestros eventos hola domen el escenario ahora estoy maicon muchas gracias por el escenario por la palabra damas y caballeros bienvenidos a la llamada aquí yasha jigger por estar llegando y dándonos las últimas noticias vamos a mandar varios corazones para nuestro querido yasha jigger que está en nigeria y quizás en algunos días o semanas incluso ya pudiera estar llegando a su ciudad a tu país para que pueda estar explicando el negocio de mavi global y todos nuestros socios ya ya una vez más muchas gracias y damas y caballeros vamos a hablar sobre mavi global quiénes somos qué es lo que estamos haciendo y por qué mavi global es el siguiente la siguiente revolución la revelación por mavi global es el la comunidad de web 3.0 más rápida en el mundo este no es un consejo financiero yo no soy un consejero financiero ni de inversión y éste debería ser considerado con propósitos informacionales nosotros ya hemos observado toda la evolución del dinero en la historia ya observamos que todo estaba con el oro o con el efectivo y actualmente se ha movido a las tarjetas también a los a los pagos en línea a través de dispositivos pero todo se ha convertido de manera local hemos visto todas las noticias y también todos los medios que en los gigantes los más grandes en los individuos de las grandes cooperaciones están moviendo para el mundo de las criptomonedas y de la tecnología blog esto quiere decir que la siguiente gran revelación es las criptomonedas criptomonedas ya vimos observe y observado a black rock y vemos compañías trillonarias y billonarias que están están empezando a mover sus activos dentro de bitcoin y encima encima de las criptomonedas incluso semanas atrás y meses y años atrás las personas que estaban está estaban anunciando que no va a funcionar y que la tecnología de blockchain tampoco existiría llega un punto que en el que cuando se es cuestión de de tiempo para que estas gigantes empiecen a adoptar la adopción masiva ahora el problema aquí es que el 95 por ciento de las personas no están aún en el mundo de cripto hay muchas razones para ello ellos no saben cómo comprar ellos no saben cómo acercarse nadie los apoya y los ayuda no hay una un sistema propio educativo ellos tienen miedo y piensan que no es seguro pero lo más importante interesante es que únicamente el 5 por ciento de la población es son únicamente involucrados en el cripto y ellos están disfrutando las ganancias ahora cuando hemos visto que la compañía que simplifica el mensaje al máximo es la que va a estar liderando la adopción masiva mavi global es como las compañías de uber airbnb amazon pero la gran diferencia es que está compartiendo los ingresos con ustedes vamos a ver uber airbnb amazon facebook twitter youtube todos estos gigantes tecnológicos tienen millones y millones de usuarios por un lado y por el otro lado tienen están ofreciendo diferentes productos o servicios literalmente el día de hoy ustedes pueden estar manejando un negocio en un solo servidor yo fuertemente creo que todas las personas en la el activo más grande del mundo es la comunidad así que mavi global no es más que una comunidad de más de 450 mil personas alrededor del mundo y lo que estamos haciendo es asociarnos con diferentes gigantes tecnológicos que son expertos en cripto y ofrecemos a nuestra comunidad los mejores productos de esta industria somos un equipo de más de 40 personas alrededor del mundo hemos construido organizaciones en los últimos en los en los últimos 18 meses en presentes en más de 120 países y otorgando más de 75 millones de dólares a nuestra comunidad de regreso según business for home somos la segunda compañía del mayor crecimiento o acelerado crecimiento en la industria el jueves vamos a estar compartiendo nuestra oportunidad de mavi global y además en estas llamadas estamos invitando a nuestros socios de negocio también a líderes que tienen gran éxito dentro de nuestra organización yo creo que todos estamos de acuerdo que todos están moviendo para el mundo para los dispositivos móviles también al espacio de blogs en es por eso que mavi global es definitivamente es el negocio del siglo 21 mavi global como una comunidad en medio de la pantalla se ha asociado con la fundación ultrón esto ha creado las bases y también ha creado la blogs en capa uno y otros proyectos que están viniendo encima de la blog lo que están añadiendo valor a todo el ecosistema de un tron ahora en el futuro próximo mavi global puede estar asociándose con diferentes soluciones como soluciones de software o de viaje y educación así que el número el activo número uno es la comunidad y nosotros ofrecemos a nuestra a nuestra comunidad los mejores productos de las blockchains de cripto y de tecnología la fundación ultrón vamos a comenzar que es un un equipo de más de 48 de perdón 40 desarrolladores senior y también son arquitectos con el liderazgo del señor chukra chidibekov y el señor alex topal en completo silencio ellos han construido con todo su equipo en por dos años la blogs y ustedes pueden encontrar huele x en los portales más grandes del mundo también en casas centralizadas y descentralizadas con la moneda en la experiencia de todo el equipo en la experiencia previa es por ejemplo polígono solana polka polka polkadot y perlíger vainas smart chain phantom y otros blogs principales que les ha proveído todo el conocimiento para tener la capacidad de crear algo tan sofisticado como esto ellos han tenido años y años de experiencia y ellos fueron capaces para tener algo como esta blogs en capa uno ustedes pueden encontrar la moneda huele x en las grandes casas de cambio centralizadas y descentralizadas así que cualquier persona que pueda estar ocupando pueda estar comprando las cripto monedas pueden estar también comprando las proveer liquidez y también hacer más actividades pero la fundación ultrón han hecho algo para un producto para las masas allá afuera ellos han creado el producto llamado staking open ft cual el cual el cual es el acceso más sencillo para el mundo de cripto si usted no sabe cómo comenzar o aproximarse a las cripto monedas este es el producto para usted por una sola transacción usted puede estar comprando el staking open ft y disfrutar de todos los beneficios literalmente tiene dos opciones si usted pone el auto stake en off o sacando de interés simple usted puede generar más 74 por ciento de monedas y puede estar disfrutando todas las monedas o el x pero si lo mantienen auto stake on o interés compuesto de las recompensas diarias esto significa que en cinco años usted puede estar ganando más de 311 por ciento monedas así que una vez más resumamos con una sola transacción usted va a poder estar disfrutando de todos los beneficios de la blogs en capa una de mayor de mayor y acelerado crecimiento en el planeta este es la primera sociedad que se tiene entre mami global y la fundación ultra el siguiente sociedad fue el que anunciada hace un año fue entre mami global y lo todo de lo todo de ahí es la plataforma descentralizada más grande de juego en el mundo que le da la posibilidad de participar como parte de el reparto de ganancias y lo todo de ahí ha resuelto un gran problema que está manejo unificando a todo el mundo en una sola plataforma de juego yo no estoy hablando sobre una visión tampoco de una presentación elaborada estoy hablando sobre una aplicación que ya está en operación en de más de 60 días comprando un staking hub perdón un gaming hub en ft puede estar convirtiéndose un copropietario de los derechos de intelectualidad de todo el software del lotto de así que cada vez que una persona esté jugando la lotería en latinoamérica europa áfrica o asia usted va a estar recibiendo una parte del reparto de ganancias y estábamos hablando sobre la aplicación que está construida actualmente en vainas es marcha en los siguientes meses usted va a encontrar esta aplicación en otras block chains más y más juegos van a estar viniendo esto significa que la plataforma como tal va a estar siendo más atractiva a cientos de miles de personas allá afuera la tercera sociedad que fue establecida fue establecida entre mavi global y flip me flip me es la segunda aplicación que viene a ser bien bien encima de la block chain de ultrón estamos hablando de una solución de pago global que está trayendo a la banca y a las a la cripto para todos así que yo creo que para todas las personas están aquí están ocupando sus tarjetas de débito y que crédito y flip me es una de las compañías que le da la posibilidad que además de tener una cuenta bancaria usted tenga su billetera de cripto y cada vez que una persona ocupe su tarjeta una vez que alguna persona pague su suscripción mensual usted pueda estar recibiendo su ingreso residual comprando un payment shop nft esto le está dará dando la copropiedad de los derechos e intelectualidad de todo el software de flip me así que cada vez que una persona utiliza esta aplicación usted puede estar teniendo una parte del reparto de ganancias así que damas y caballeros que literalmente con mavi global con todos nuestros socios usted tiene dos opciones usted puede comprar uno de los nfts y disfrutar de todo el ingreso pasivo y al comprar uno nft y además pagando una suscripción de backoffice usted puede ser formar parte de mavi global y puede tener su potencial de ganancias con nosotros así con mavi global no todos los pagos están sucediendo en usdt todo sucede en tres bloques principales vainas es marching tron y un tron y de esto se está entregando más de hasta 50% en comisiones usted puede observar todos los bonos que usted puede estar disfrutar y que puede estar a estar uniéndose a las fuerzas de mavi global también tenemos una comunidad de más de pronto de casi 400 mil personas alrededor de las personas en frente de usted tienen algunos casos que han cambiado su vida a la convertirse en un miembro de mavi global así que damas y caballeros esto fue simplificado y duplicado en esta presentación de mavi al final del día nosotros como comunidad alrededor del mundo y lo que estamos haciendo es que estamos ofreciendo a nuestra comunidad los mejores productos del mundo de cripto ahora damas y caballeros para nuestra comunidad de mavi tenemos diferentes incentivos para poder estar expandiendo y explicando y también para estar impulsando sus equipos tenemos diferentes tipos de promociones así que me gustaría pedirle al equipo de producción qué tipo de calificación hemos puesto allá afuera para todos nuestros miembros en latinoamérica y alrededor del mundo así que por favor equipo de producción por favor pongan el vídeo del bootcamp y ¡Gracias por ver el video! 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 Así que esos eventos son muy importantes para estar mostrando el compromiso de la gente, pero también pedir promociones y favores porque es enfrente de miles de personas. Así que tú necesitas mostrar, por ejemplo, el amor, pero el amor no es suficiente. Tú también tienes que poner un compromiso porque somos una compañía real y nos movemos a través de amor y también de dinero e ingreso. Yo creo que los eventos están multiplicando tu éxito y cuando yo veo que te estén multiplicando es un crecimiento exponencial. Cada vez que voy a un evento, mi equipo está en la misma frecuencia y en la energía vibracional ellos trabajan. El evento hace el trabajo por ti. El liderazgo está haciendo por ti. El corporativo está haciendo el trabajo por ti. Después del evento, tú puedes estar haciendo un plan de 90 días y eso es muy importante. Y repito dos cosas, eso son los que yo siempre enseño en mis masterclass. Primero es asiste al evento, tienes el trabajo real. Antes del evento, es fácil invitar a las personas y traer a las personas al evento porque tú puedes promover el viaje, tú puedes estar emocionándolos. Vamos a tener muchas enseñanzas y diversión y eso es fácil, pero el trabajo real viene después del evento. La diferencia es que después del evento es que todas las personas tienen el mismo, la misma orientación, la misma visión y misión. Y en la segunda parte, el trabajo real llega al estar creciendo. Yo tengo más trabajo ahora que antes. Y esto porque tú piensas que es menos trabajo es al estar creciendo. No, damas y caballeros, bueno, eso depende de tu visión, pero el gran trabajo es bien ahora. Más usuarios vienes acá al negocio, más trabajo tendrás. Y después de dos semanas no vi a mis hijos. Yo llegué y dije, poniéndome al día con ellos por teléfono, con todos. Y fue una locura. Y luego, Michael, quizás tengas otra pregunta antes de que yo esté hablando sobre más eventos porque yo puedo estar hablando por horas. Y sí, no sé, yo creo que puedes estar hablando por días, no por horas. Es un gran tema. Es un tema de algo que has tenido la experiencia por mucho tiempo. Y bueno, sí, ¿qué es lo que pudiera decir? Lo más importante aquí es que me he dado cuenta algo en el evento de Guadalajara, que cuando la primera vez que vi al panel, vi a los oradores, que cada vez que en nuestra comunidad hay muchos, muchos hombres, por ejemplo, Yasha, Domen, todos ellos son hombres. Pero yo también vi que también hay líderes, líderes de altos rangos que son mujeres. Incluso ellos tienen una experiencia muy interesante porque ya saben cómo somos nosotros. Nosotros no, quizás nosotros no tenemos hijos de los cuales tener que cuidar. Y ustedes como madres tienen muchas responsabilidades y quizás ustedes no pueden estar admitiendo que también se encargan de ese rol. Así que me gustaría preguntarte algo sobre tu opinión. ¿Qué es lo que ves cuando ves a muchas líderes mujeres aquí en Mavi Global? Primero que nada, me gustaría decir que en Latinoamérica hay muchas mujeres muy poderosas. Y yo creo que es mucho por la cultura, yo creo que por su pasado y también que necesita ser una guerrera para poder lograrlo. Y también muestra carácter. Pero yo he visto matrimonios y que hay muchas mujeres, tenemos muchas mujeres poderosas alrededor del mundo como Tracy de Australia. Hay personas que han estado llegando de diamantes azules y superior en los escenarios. Y lo que a mí me gusta honestamente es que yo vengo de diferentes, diferentes historias. Mi padre, por ejemplo, era un inmigrante, él trabajó por dos semanas y ya después no supimos de él. Así que por dos años no lo vimos y llegó con nosotros para dar un mejor futuro y nos trajo a otro país. Así que yo vengo de una familia donde mi padre siempre me decía que yo tenía que ir por mis sueños y que se había arriesgado su vida por mí para darnos un mejor futuro. Y en sus ojos era, decía, es que tú vas a ser alguien. Y yo en el ambiente, yo vengo de un ambiente donde mi madre estaba muy quebrada y que se preparaba siempre para los malos tiempos. No hagas estas cosas. No preguntes. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Lo siento, pero este es un momento crucial a las 7 de la tarde. Yo le dije a mi hija que le iba a dar un regalo para que no hablara, si no hablaba. Di hola. Di hola y vámonos. No, es nuevo, es nuevo. Es nuevo. Lo siento, esto siempre sucede cuando estamos en vivo. Es por eso que me gusta esta parte porque siempre es auténtica y vemos a nuestros líderes en la cancha. ¿Sabes qué sucede? Ahora, ya estoy de regreso. Para mis hijos la vida es fácil porque desde que me hice rica, pues ellos no necesitan preocuparse. Yo tengo que decirte que yo tuve una vida muy diferente a la de ellos porque yo tenía que estar trabajando desde muy chica y además ir a la escuela. Mi madre tenía tres trabajos y ella estaba también trabajando en un restaurante y yo tenía que ir a trabajar y adivina que yo tenía que trabajar en el mismo restaurante donde mi madre empezó a trabajar. Así que luego llegué a los 15 y mis padres me dijeron, bueno, sí, tú tienes que pagar tus propios gastos y ya no estar dependiendo de nosotros. Yo me sentía tan mal, Michael, y dejé de estar de acuerdo con ellos en los últimos 6, 7 años porque cuando yo tenía 18 años es que cuando comencé en network marketing y la persona que me invitó fue Julian Chimbala, mi hermano y ahora es mi patrocinador. Y por Julian yo empecé con este nuevo mundo y luego empecé con la universidad. Yo tenía que suponer ser, por ejemplo, una abogada o una juez porque tenía que ir a la escuela y encontrar un buen trabajo. Pero mi familia estaba basándola muy difícil y mis padres tenían muchas expectativas de mí y yo comencé en network marketing para probar que las personas jóvenes podían lograrlo aquí, y que las mujeres también y que iba a ser algo tan significante y que los hijos de inmigrantes también podían ser exitosos. Y después de 12 años de consistencia, de estar inspirando a las personas, me dije a mí misma, yo quiero ser rica antes de que mis hijos nazcan. Y yo me acuerdo que yo estaba embarazada de mi primer hijo que ahora tiene 8 años de edad. Y yo tenía 5 meses de embarazo y yo me dije, tengo 4 meses para convertirme en rica. Y yo tenía esta verdad y le dije a mi pareja, yo no voy a estar haciendo que mis hijos nazcan en una familia, familia quebrada. Y en esos 4 meses hice 90 mil, 92 mil dólares en comisiones en ese entonces. Era un romper récords. Y entonces yo dije, tu familia puede ser tu gran excusa, puede ser tu gran por qué. Todo puede ser tu gran excusa o motivarte. Yo voy a estar unos días aquí, voy a estar sola con mis hijos algunos días y voy a estar haciendo mi negocio y también hacer, ser madre y hacer empresaria y también ser madre. Así que tenemos muchas mujeres aquí y yo he escuchado a personas, a parejas exitosas, madres, madres solteras. Y tú ves diferentes historias y que tú dices, wow, cómo es que lo hicieron. Y yo algunas veces escucho algunas historias y las personas dicen, bueno, ¿cuál es tu inspiración? Y ya sabes que honestamente son las historias de otras personas. Yo me inspiro al escuchar las otras historias porque yo sabía, yo, yo, si yo pensaba que mi historia era, no era tan fácil, yo puedo escuchar a las otras personas, yo puedo decir que ambos nos podemos nutrir para poder estar inspirándonos y que siempre estas historias exitosas. No lo tomes como una excusa, pero tienes que ponerlo como un por qué. Puedes encontrar miles de excusas, pero yo te puedo decir que esta es la única industria y me gustaría seguir con esto. Yo sé que tenemos otra invitada, pero déjame decirte esto, Michael, que esta es la única industria que es sin importar cuál es tu religión, sin importar tu color de piel, tampoco tu edad, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres joven o viejo, sin importar si eres rico o pobre, no importa si eres ignorante o estudioso. Todos nosotros empezamos en la misma forma y tenemos el mismo derecho para lograr el éxito con diferentes backgrounds que las personas puedan llegar a ser exitosos. Así que cuando hombres y mujeres pueden estar siendo pagados de la misma oportunidad, del plan de compensación y la misma oportunidad, todo, así que toma ventaja de eso. Toma ventaja de eso y úsalo a tu favor, porque eso es lo que tú, esa es la razón por la que yo empecé a los 18 años de edad y por estos 12 años he estado motivada y orientada a propósito e inspirada, porque esto no es un plan B para los perdedores, damas y caballeros. Este no es el plan B. Cuando yo empecé, esto era para las personas que no tenían ninguna oportunidad. Después del COVID, las personas llegaron a convertirse en esto y ser exitosas. Empezaron con Network Marketing porque vieron el potencial después de la pandemia y que esto en línea siempre puedes estar abriendo la puerta alrededor del mundo con una página de back office. Tú no escatimes al estar empezando por que tú hayas puesto 100 dólares o 300 dólares. Si tú lo tratas como un negocio de un millón de dólares, esto va a estar trayéndote la presión que te genere el trasero, el trasero porque sin importar que tú puedas estar comprando o ingresando con una pequeña cantidad y empezar a generar cientos de miles de euros, porque este no es otro negocio que tú empieces con 100 dólares y que puedas hacer comisiones de 50 mil, 100 mil y más. Así que realmente piensen en grande y traten este negocio de manera seria. Si tú lo tratas como un hobby, no te va a generar dinero. Y es el primer negocio que tú puedes hacerlo con tu negocio, con tu familia, brother, hermanos, hermanas, amigos, con todos. Así que sí, esta fue mi respuesta a tu pregunta. Yo siempre que me tomo más tiempo. Tú haces mi trabajo mucho más fácil porque tú me estás contestando siempre cuatro o cinco preguntas en una sola. Así que esto es muy increíble. Una vez más, amo esto porque es auténtico. Y que tus hijos de repente llegan ahí, que tienes que estar manejando al mismo tiempo eso y estar alcanzando gran éxito. No solamente en Mavic Global, pero generalmente en tu vida. Y yo, mira, yo tengo que después de esta llamada poner a mis hijos en la cama y a las 9.30 tengo que estar, hablar con mis equipos de Sudamérica, de Guadalupe, yo tengo que hacer cualquier persona que está allí, que está escuchando. Yo no estoy privilegiada, yo no tengo atajos. Y yo también tengo que poner esfuerzo aquí. Gracias, Andrea, por unirte con nosotros. Y espero verte muy pronto. Y porque sé que vas a estar viajando y nos podamos estar encontrando en alguno de los otros eventos y que te estés mejorando. Y deseándote lo mejor para ti y para tu equipo. Y gracias por toda la información que estás compartiendo. Muy emocionada para los cabos y el evento de Bangkok y todas las convenciones. Así que yo voy a estar ahí, damas y caballeros, hay muchos. Hay otra, yo voy a estar en diferentes llamadas y en el plan de 90 días en todas estas convenciones. Y nuestros eventos están haciendo el trabajo mucho más sencillo. Así que vámonos de regreso. Gracias, Michael. Gracias. Ahora, damas y caballeros, vamos a ponerle miles de corazones para Miss Andrea y también para la siguiente invitada, la señorita Yudiria Estrada. Hola, Yuri, ¿estás aquí? Hola. Hola. Hola, hola, aquí estoy. Bonito. Hola, hola, estoy aquí. Great to see you again, great to see you again. Thank you very much for coming. Feliz de verte de nuevo. Muchas gracias por venir. What is the time in Mexico right now? 1 p.m. Oh, 1 p.m. Great. So we have the night event when you have the morning event. Perfect. So I also have some questions for Yudiria. Así que, bueno, ustedes están en una hora muy temprana y cuando ellos tienen la hora de noche, pero tienen unas preguntas para Miss Yudiria. You had also a very important part on the freedom event. You were one of the power women that were there and that showed to everyone that no matter how many of other responsibilities you have, you can always go big. Y tú has sido un gran ejemplo en el evento que tuvimos en Guadalajara, en el evento Freedom, de ser una de las mujeres más empoderadas, que sin importar qué es lo que tengas que hacer, de los diferentes roles que tengas que jugar, puedes estar alcanzando grandes rangos aquí. Así como hemos sabido, tenemos grandes liderazgos en Mavic Global, también en República Checa. La mayoría de ellas son grandes líderes, pero te quiero hacer una pregunta. Esta pregunta es, ¿qué le pudieras decir a las mujeres para que puedan estar alcanzando grandes rangos aquí en Mavic Global, como tú lo has desempeñado? Primero quiero comenzar agradeciendo por este espacio. Gracias a todo el corporativo. Primero quiero agradecer a todos aquí. Gracias a todos los membros del corporativo. Gracias a todo el corporativo y de verdad que estoy muy emocionada, muy contenta por todo lo que estamos viviendo después del evento Freedom, que fue aquí en Guadalajara. Estamos súper emocionados, súper comprometidos con la visión de esta gran compañía que es Mavic Global. Y bueno, fue para mí impresionante ver a cuántas mujeres estaban en el panel de diamantes, cuántos grandes líderes estaban aquí en este evento. Bueno, y el mensaje para todas las mujeres es, no importa la historia que tú tengas, no importa de dónde vengas, no importa tu clase social, no importa si tienes estudios o no tienes estudios, tú puedes ser una mujer que realmente puede causar un impacto grande en muchas personas. Y el mensaje aquí para todas las mujeres es que no importa de dónde vengas, no importa tu background, no importa si tienes estudios o no, tú puedes convertirte una mujer, una mujer sucesiva aquí en la industria, y que impacte muchas vidas. Para los que no me conocen, les comparto, yo soy maestra de profesión, soy maestra de preescolar, trabajé con niños de 3, 4, 5 años, y nunca pasó por mi cabeza estar en un escenario como el de Freedom aquí en Guadalajara. Sin embargo, una de las cosas que a mí me han ayudado es rodearme de personas exitosas. Para aquellos que no la conocen, ella es una profesora de profesión. Ella era una profesora de kindergarten, y no se le dio a ese momento en su mente para estar aquí en una convención como tuvimos en Guadalajara, para ser un discurso, para estar en el escenario, y para ser una influencia para todos. Y además de rodearte de personas exitosas, es ser enseñable, ser enseñable, y tener una figura, una figura de éxito que realmente te inspire y te motive todos los días para que tú puedas ser como ella. Así es que mujeres, vuelvo a repetir, no importa la historia que tú tengas. Aquí esta compañía es para para transformar historias de trágico a mágico. Y realmente con esta compañía tú puedes hacerlo, tú puedes tú puedes cambiar tu historia, puedes cambiar la historia de tu familia. Y este mensaje también es para todas las mujeres que ya estamos en unos rangos altos. Ayudemos a las demás mujeres a brillar. No se trata de que siempre seamos las que brillemos. Ayudemos, hay que compartir esa luz porque hay muchísimo talento. Tienes que trabajar en tu autoestima, tienes que trabajar en tu seguridad, tienes que trabajar en tu liderazgo, tienes que confiar en ti, tienes que confiar en tu compañía, y eso te va a ayudar, te va a llevar a tener ese resultado. y aquí, es promocionando en la forma para que te transforme no solo tu vida, pero tu familiares, tienes la oportunidad de hacer la Tragic a la Tragic a la Tragic a la Tragic y esto es también para ayudar a otras personas a brillar, a otras mujeres a brillar. No eres el único. Tienes que trabajar y necesitas trabajar en tu equipo de ti, tienes que trabajar en tu liderazgo para que puedas guiar a otras mujeres a brillar y a crecer juntos. Bueno, y para terminar con esta parte, quiero agradecer a tremendas líderes como Miss Andrea Zimbala, la mujer mejor pagada, una leyenda en la industria, agradecer a Miss Brenda López, Green Diamond, una mujer increíble, y a todas las mujeres que han cambiado su historia gracias a esta industria. Y para terminar, quiero agradecer y quiero decir que estoy muy inspirada por Miss Andrea Zimbala. Ella es una de las mejores. Ella es una leyenda en esta industria. También quiere agradecer a Miss Brenda López, Green Diamond. Ella ha sido tan inspiración y una mujer poderosa y todas las mujeres que están aquí, que están capaz de cambiar su historia aquí en Mavic. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me gustaría preguntar, ¿cómo está tu equipo ahora, después de toda la energía que la libertad, incluso en Guadalajara, trajo al público? Te quiero preguntar otra cosa, Yuri, ¿cómo está tu equipo después de que hayan asistido al evento de Freedom? ¿Cómo es que se sienten ellos? Definitivamente, debo decirles que los eventos es recargarte, recargarte, volver a trabajar esa creencia en la industria, en tu compañía, el realmente ver esa transparencia. Mi equipo definitivamente está emocionado. No hemos parado de trabajar. Hemos tenido días intensos desde la mañana hasta la madrugada trabajando, trabajando, trabajando y aprovechando las promociones que nuestro corporativo nos ha brindado a toda la comunidad también para crecer. First of all, events are growing your belief in the company and in the industry. So for her and her team, they do not stop. There's a non-stop work after the event. And she's always taking advantages of the promotions that we are delivering at Corporate for them to grow, not just the organization, but all the promotions that you are giving as a gift for them. Y debo decirle, que este mundo del emprendimiento es como una montaña rusa. La emoción sube, baja, sube, baja, sube, baja. Como emprendedores, no todos los días estamos con la emoción full, con la actitud al 100%, pero en los eventos nos ayudan a recargarnos. Es como nuestro teléfono. Se baja la batería. Se bajaba la batería por lo que vivimos día a día. Sin embargo, estos eventos te ayudan a recargarte, a volver a llenar esa batería, a volver a estar al 100%. Y la energía cambia, la sinergia con el equipo cambia, la visión cambia. Así es que debo decirles que nunca se pierdan un evento, jamás en la vida se pierdan un evento. Y, mi querida Olivia, ahorita paso con lo siguiente. Ok, que se pierdan so, la última, por lo que dice, por favor, no pierdan ningún evento. Tienes que ir siempre a los eventos. quiero terminar con ese mensaje para todos los que asistieron al evento. El precio no está en lo que tú pagaste por un ticket. ¿Ok? El precio, el verdadero valor del evento está en la información que te está brindando cada uno de los speakers. Porque tú pagaste un precio por el boleto, pero estos líderes han pagado miles y miles de dólares para brindarte esa información que te va a ayudar a ir a un siguiente nivel, que te va a ayudar a transformar tu vida, que te va a llevar realmente de esa historia de trágico a mágico. Así es que valoren, valoren a cada uno de los speakers, valoren a cada una de las personas que están transmitiendo un poco de todo su conocimiento que tienen en estos años de emprendimiento. Y justo para terminar esta llamada, ella está diciendo a todos que vinieron al evento que el precio que pagaste no fue solo el precio de un ticket. El valor que pagaste fue toda la información de cada uno y cada uno de los speakers para el público. ¿Por qué? porque ya los speakers pagaban mucho más y más, como si te pagaban de dólares para estar en el escenario en el espacio y todo el contenido, todo el contenido, todo el contenido, todo el público. So, never, never get this as a pay, that you pay for a ticket, but you pay for knowledge and for being there with the speakers, helping you to grow. Thank you very much, Yuridia, for everything that you shared. I am already looking forward for the next event in Latin America. It will come very soon. The time is flowing very fast and well. Every month we are somewhere, as I always say, at the end, we are all together, at least online. We cannot hear you, Olivia. We cannot hear you. We can grow and see you in the next event. Thank you very much for joining us. Well, I wish you also the best experience with the Mavic Global. I wish the organization is growing every single day and keep doing the great job. I am extremely thankful to have a powerful woman like you in our organization. So, ladies and gentlemen, as you can see, Mavic Global is a great community. We are all here, partners. We are all here, the friends. And that's why I'm always saying at the beginning of the webinars, hello, Mavic family. I believe we are all the family. This industry is not just about the career. This industry is not just about building up, climbing the compensation plan, being recognized on the stage. This is also about the friendships, about being part of something biggest. This is about meeting new people all around the world, meeting new cultures, meeting new experience. And this is why I fall in love 14 years ago to this industry. And I believe that many of you are here for the same reason. Well, the side effect of this is that you can become, as Andrea said, extremely wealthy. And if this is just the only side effect, then, well, why not to do it? So, the only thing I believe you have to do right now, you just need to go copy a link from the Telegram group and invite everyone around you to this webinar. Because this might be the first step, the first information, the first thought that will come to the mind of the person you will invite. And he might become the part of Mavi Global, part of your own organization. Thank you very much and see you again on the Thursday. Goodbye and have a pleasant evening. Bye and have a pleasant evening. Gracias.